Ya les habíamos contado en qué tal esto que a metros de la represa de San Rafael, que surte de agua potable a Bogotá, se estaba construyendo una estación de gasolina que fue declarada ilegal. Pero como la prohibición total se ha tardado, los constructores resolvieron edificar lo que puedan hasta que salga esta decisión. ¿Qué tal esto? Mientras la alcaldía de la calera analiza si revoca la licencia que concedió en junio de 2013 su secretario de planeación para una bomba de gasolina, los dueños del predio lo acordonaron para iniciar su construcción en la zona protectora del embalse San Rafael y a 250 metros de su orilla, que conserva el 70% del agua que consumen los bogotanos. Y arriba tiene una reserva forestal y toda esa emanación de gases va a afectar esa reserva. La obra se anunció con una polisombra y el letrero de la licencia. No tienen los permisos necesarios para poder construir este tipo de estación de servicio en este predio. No cuentan con el permiso de la CAR, que es todo el tema del manejo de vertimientos. Cuando Noticias Uno se acercó al ingeniero de la obra que no se identificó, él defendió la legalidad de la construcción. Tenemos la licencia de construcción, tenemos también el permiso de la CAR, porque ahí tenemos la carta, todo. Por permiso si estamos, podemos empezar la obra. No obstante, la oficina asesora jurídica de la alcaldía de La Calera asegura que mientras se está llevando la investigación, ellos le notificaron a los dueños del terreno que no podían iniciar la construcción. Nos extraña que esta zona haya sido acordonada, teniendo en cuenta que la dueña de la licencia tiene conocimiento, que está en proceso de una revocatoria, inclusive se le notificó a ella de este acto administrativo, entonces la alcaldía mirará qué acciones irá a tomar. Y añadió que en los próximos días firmará los autos que cancelan la licencia. El trámite que se ha llevado a cabo, se han evacuado todas sus etapas, se ha notificado a terceros, se ha notificado al dueño de la licencia de la estación de gasolina, y en este momento se encuentra para proferir el acto administrativo final. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá le envió una carta al alcalde de La Calera, Álvaro Venegas, expresando que la construcción de esa bomba de gasolina podría afectar los 70 millones de metros cúbicos de agua que llegan a la capital del país. La posible construcción de una estación de gasolina, que está justo al frente del embalse, amenazaría seriamente una zona de reserva forestal y el propio embalse de San Rafael. Esto es un llamado preventivo para que, ojalá que no puedan iniciar esta obra ya, porque al parecer comienzan demolición en la próxima semana, y pues nosotros hemos estado trabajando fuertemente hace seis meses, desde que erradicaron la licencia y que se las aprobaron, y miren las consecuencias. Los habitantes de La Calera aspiran que el alcalde se decida en favor del agua. Claro, pero deben hacerlo antes de que termine la construcción y el daño sea irreversible.